Buenos días, buenos días otra vez, buenos días mis queridos suscriptores, amigos, compañeros Good morning everybody, good morning, tenemos otro día más, un evento super especial Cars and Coffee aquí en San Antonio, a las pinche 7 de la mañana, pero ya estamos aquí haciéndoles otro videíto, otro pinche videíto como dice el camarada ahora sí les vamos a enseñar, tenemos una sección grandísima de carros este evento se pone bueno, es uno de los videos pasados, fue en esta misma locación se puso muy bien, fue muy buen ambiente la verdad y pues voy llegando, no tengo ni 5 minutos de aquí, la verdad pues ya vi muy muy buenas naves pero pues sin más ni más camaradas, you already know les agradezco mucho, todo el pinche cariño, todos los comentarios para la gente que me ve por ahí y me saluda, les mando un pinche besote en el del mil pliegues, no se crean puro desmadre pero pues vamos a lo que vinimos, a enseñar pinches carros, a pasárnosla bien el día de hoy, Cars and Coffee, ya se la saben vamos a enseñarles unos carros que están por aquí llegando y pues gracias, vamos a seguir vamos a ver este, vamos a dejar de estar platicando y diciendo tanta mensada pero miren, vamos a empezar llegan unos camaradas conocidos, vamos a ver aquí a toda la raza vamos a pasar a ver a quien nos encontramos a ver a quien vemos pero miren, eh, miren miren, una de una panecita para que vean nada más como se va a ver todo el día de hoy está lleno de carros chingones camionetas, motos, ciclos, patinetas patín del diablo y todo lo que traiga ruedas el día de hoy nos lo vamos a encontrar aquí en San Antonio así que vamos a seguir caminando, vamos a seguir viendo aquí qué onda con la raza posiblemente nos encontremos varios car clubs de por aquí, miren nada más clean motherfucker nice, nice me gusta la color miren, eh estamos llegando como les digo y se va a ver muchas buenas naves un buen ambiente todo va a estar bien tenemos carros clásicos, deportivos nuevos, no tan nuevos pero de lo que se trata y sobre todo de lo más pues es de divertirnos, no pasárnosla bien y pues disfrutar un poquito los carritos que nos vamos a ir encontrando por aquí a ver qué tranza ahí se ven su carro por favor, ahí déjenmelo en los comentarios which one is your guys a ver de dónde vienen de dónde ven este video miren aquí tenemos unos lotos bien pasadito y tenemos un T.R.A. de los viejitos miren nada más qué chingonería miren nada más miren nada más miren estos carritos eh badass aquí estaba last time last time this car was aquí estaba si lo vimos miren eh que uvole que uvole todos los carritos mamalettes mamalettes miren este transam se mira chingón este carrito está bonito aquí está la raza sacándose fotos eh miren se mira bonito se mira bonito vamos aquí están todos los juegos de Six Flags San Antonio Texas Texas Cars Meats and More vamos a seguirles mandando videitos pura diversión raza pura diversión tenemos de todos vamos a pasar poco a poquito espero que se sigan divirtiendo déjenme saber qué les parecen los videos eh si quieren un saludito en especial para los clubs de aquí de San Antonio le mandamos un saludo a los Bandits a los Next Level Racers a los Cosmits este a quién más a quién más hemos visto por ahí bueno pues a todos no 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 esos son los que más veo o los que me acuerdo y conozco si me fallan unos por ahí pues sorry también les mando un besote en el del Mil Pliegues para que no se agüiten pero vamos a ver vamos a ver camaradas tienen tenemos las Toyotonas aquí pues no están no sé ni por qué chinguenos esta está un poquito arregladita no más digo un poquito porque pues he visto otras bien esta sí ya trae más cosas como para el camping miren vamos a llegar a una zona de donde hay varios varios exotics hay varios no entonces vamos a ver a ver cómo se ven y cuáles se ven mira bien aquí en el BMW con el Wild Body Splitter pues de estos hay muchos este así a un lugar donde vamos a ir ahora pronto les vamos a les vamos a enseñar que pues hay varios hay varios y miren nada más hay varios este que son de esos aquí casi no no se ha visto mucho no los he visto yo más bien pero si hay una una gran variedad miren nada más los dimersones miren a ver cuál les gusta más a ver cuál es el que se quieren comprar ya se la saben si quieren comprarse un BMW vénganse aquí a la miren racha este está padre está está padrán miren vamos a darles una ahí cómo se mira para que lo vean miren este está chingón el grab que le hicieron a este se mira limpiecito vamos a ver vamos a ver miren ahorita con el sereno como que se le ve como si le escurriera el agua no sé si alcanzan a verlo pero se mira ahí da está pedrol se mira bien se mira bien muy bonito este BMW con sus ojitos verdes y colores colores carvacs pero miren este este está pasadito este sí está yummy yummy me gusta mucho miren nomás este es uno de los carros que me gustan pues los Porsche Zones la neta me gustan mucho miren nomás así es camaradas y run y run miren nomás vamos a enseñarles pues a ver unos poquitos más miren pinches carrazos la neta están muy bonitos a toda madre que el dueño dejó la ventanita abierta así le podemos ver un poquito más bonito más respetando claro no hay que metérselo donde no es uno pero miren ay papirrin no me traigo así hay ahora si hay madera de donde cortar apenas vamos llegando ya nos encontramos un montón de carruchas bien chingonas miren este R este está está perruz este color está pasadito chorri me cae pasadito de chorris miren nomás pinches carrazos van llegando más gente aquí este todavía no se acaba beautiful San Antonio Six Flags estamos en una de las zonas más bonitas de por aquí nada más que desplazos una de las zonas un montón de todo lo que va a ver vamos a seguir aquí caminando a ver que transita aquí están los camaradas del gym la vez pasada hicimos un videito con estos camaradas vamos a seguir aquí miren nomás ahora llegamos acá allá están los porches ahora acá están los ferraris pues por si les gustan como a mí también pues digo la verdad estos me gustan me encantan quien no quisiera tener un ferrari pero pues hay que ser realista está cabrón también pinches carros algún día algún día nos vamos a encontrar por aquí a lo mejor esperemos no hay que echarle ganas seguir trabajando duro y con tiempo y un ganchito nos agarramos uno de estos pues que chingados no digo pues ganas hay y si hay dinero pues miren nomás se le ven los botonzones acá miren sencillito que rarito chingón la neta miren puro alcantar puro alcantariux miren miren puros caballitos puros caballitos miren nomás está está pasadito la neta está 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 bien acá hay otro diferentes la neta yo de estos no sé mucho de los ferraris nomás sé que están bien pinches chingones es lo único que sé y pues que corren y que están bien caros pura fibra mira nomás como si vieran manejando uno de estos nomás imagínense miren oírenle un pinche maquinón este aquí atrás mira no 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 están estos carritos están están muy acá miren aquí están del temerario miren nomás miren con un miren miren miren